¡Y va, y va, chambo, vaja deba, chambo, mis hermanos infinitos! Todo se puede desde el amor, y nuestra vibración es lo que va a determinar qué es lo que entra y sale. Muchas personas me dicen, Jackie, tengo mucha facilidad para que personas con envidia vengan a tratar de dañar mi vida. Y eso puede ser posible, pero recuerden siempre, nuestra vibración es la que permite todo positivo o negativo que llegan en resistencia. Pero aprovechen la oportunidad y se suscriben en el canal de los hermanos infinitos y también el canal de los hermanos Las Mijay, mis hermanos. Siempre se ha utilizado el clavo de olor en la magia blanca como un medio para superarnos, sanarnos, atraer inclusive la belleza, para atraer la prosperidad, el amor. Pero en este caso lo vamos a utilizar para parar la envidia. ¿Sabían que el solo hecho de tener un poco de clavo dulce debajo de la almohada, eso nos ayuda a tener una vibración más positiva para caerle bien a las personas? Otra cosa muy importante es entender que si queremos caerle bien a las personas y que las personas no hablen mal de nosotros, tenemos que hacer lo mismo. Lo que usted quiere que otras personas sientan por usted, siéntalo usted también. Y se lo digo porque a veces queremos muchas cosas buenas de las demás personas, pero no somos tan dados a ser personas buenas con las demás personas. Un ritual muy poderoso. Lleva contigo siete clavos de olor. El clavo de olor se utiliza para muchas cosas, para limpiar el aura, atraer energía positiva, para elevar la vibración. Usted va a llevar siete clavos de olor con usted. Y cada día, oigan, cada día, cuando usted salga de su casa, usted va a coger un clavo de olor con su mano derecha y lo va a lanzar por el hombro izquierdo, repitiendo, siempre le caigo bien a todas las personas. Siempre las afirmaciones positivas nos ayudan a crear una vibración más positiva para caerle bien a las demás personas. Esto usted lo va a llevar. Yo lo llevo siempre regularmente. Lo puede hacer cualquier día de la semana, empezando cualquier día de la semana. Y lo puede hacer siempre. Lleva siempre siete clavos de olor y cuando salga de su casa, usted coge por la mano derecha y lo tira por el hombro izquierdo. Siempre le caigo bien a las personas. Puede repetir también, soy amada, respetada y valorada por todas las personas. Y lo tira. Hágalo con amor, hágalo siempre. Pero si vives en una casa donde hay personas confrontativas que te impiden, que inclusive eso puede pasar en la casa de uno. Vivir con personas que te hacen mucho daño. Eso es muy normal. A veces el mal entra inclusive por la misma familia. Otra cosa que usted puede hacer, siempre tenga clavo de olor. Este año, número 7, siempre le he dicho, en cada rincón de la casa, tire un clavo de olor hasta llegar al número 7. Número 7 es un número místico, muy espiritual. Pero también usted puede buscar cualquier pieza pequeña, puede ser de metal, puede ser de cristal, no importa. Y usted va a colocar suficiente clavo de olor. Y encima va a colocar la mitad de un limón. Y lo va a dejar en cualquier rincón de la casa. Siempre le voy a decir, la intención que usted coloca en el ritual es lo que le va a dar el poder al ritual. Ningún ritual va a funcionar si usted no coloca una intención, por una intención que no perjudique, no dañe, no lastime a nadie. Los rituales de magia blanca se utilizan para cuidarnos, protegernos, pero no son para dañar a nadie. Son para frenar el mal y también para atraer vibraciones, energía positiva y atraer entidades positivas de los planos elevados de conciencia para que nos ayuden. Usted va a buscar una piecita pequeña, le va a colocar suficiente clavo de olor. Ahí no importa la cantidad, puede colocar 21 clavos de olor. Yo utilizo el 21, 21, porque lo considero un número de buena suerte y vibracional. Y usted va a colocar una tapa de limón. Y usted puede repetir su mantra. A mí me gusta repetir el mantra Chiva Chiva Chambó, Majadeva Chambó, porque es un mantra que protege, atrae muchas energías positivas, pero también ayuda mucho a atraer protección de los planos elevados de conciencia. Y usted lo va a colocar en cualquier lugar de la casa con su intención para proteger. Si se pone negro, se pone muy amarillo y rápidamente, cámbialo, bótelo con todo el clavo de olor, afuera de la casa y hace una funda de basura y vuelve y lo coloca. Esto es muy poderoso. Es solo colocar debajo clavo de olor y media tapa de limón. Usted va a sentir una energía más positiva en la casa. También me gusta tener una copa de agua, una copa, puede ser cualquier tipo de copa con agua, y yo le coloco clavo de olor. También, como les dije, en cada rincón de la casa utilizo un clavo de olor. También, el solo hecho de hervir clavo de olor y bañarse le ayuda mucho a tener una piel hermosa, pero también sirve de protección y de abrir caminos. No me gusta bañarme en la mañana y salir afuera con agua de clavo de olor, porque a veces hay personas que dicen que el sol no es bueno para el sol. Por eso yo los baños de clavo de olor me los doy en la noche y en la mañana me doy mi baño regular. Me encanta olerlo. El solo oler el clavo de olor me recuerda las bendiciones que ya tiene el universo. Recuerden siempre, mis hermanos infinitos, solo lo que usted cree a lo que usted le tiene fe es lo que le va a funcionar. No me haga nada, no haga nada en lo cual usted no siente esa fe. Esa fe que no es porque le contaron, simplemente porque usted siente una fe que le llega del arma. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia. Que el universo te dé todas las cosas que tú mereces. Recuerda que aquí hablamos de merecimientos. Usted no puede pedir amor si usted no da amor y no. Y usted no es una persona sincera, buena, que da amor. Solamente en este plano, solamente en este plano físico de conciencia vamos a recibir lo mismo que damos. Es la ley de acción y reacción, la ley de calma, la ley del calma, causa y efecto. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia. Que el universo te bendiga siempre de todo lo mejor. Que así sea, así será hecho esta turga turga.